Un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de Los Ángeles Pineda Villa. La esposa del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, será procesada por delincuencia organizada en la hipótesis de haber cometido delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República, la acusada brindó protección a los guerreros Unidos desde el año 2005. En sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria entre 2009 y 2012, Pineda Villa presentó una diferencia de ingresos no comprobables por más de 3 millones de pesos, mientras que en el periodo de 2009 a 2014 recibió depósitos por más de 13 millones de pesos en cuatro cuentas bancarias. Durante estos años, María de Los Ángeles Pineda Villa presuntamente también compró bienes muebles e inmuebles para esta organización delictiva, además de invertir lo obtenido en propiedades y negocios. Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación no ha obtenido las pruebas suficientes para poder fincarle cargos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pineda Villa se encuentra recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste en Tepic, Nayarit. Gracias por ver el video.